Baby, nadie sabe lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte Mami, no había probado ese sabor Yeah, yo siento que esto es nocivo, ma ¿Qué puta me pasa contigo, ma? Sin whisky me siento prendido Chingamos pero somos amigos ¿Cómo le digo que yo quiero que ella solo chine conmigo? Cuando yo me hace casi todas sus vueltas ¿Cómo le digo que me gusta si no quiero dejar de verla? Sé que es alta pero me da de tos y bebes Suena Yo enrolo uno y ella se lo fuma Me dice lindo aunque no soy maluma Tú usando Nike y ella solo puma No es un asalto pero mano arriba que ella que ella baila, baila, baila Como si se fuera a acabar la vaina Tú eres real y ellas son China, China El culito rebota y no canta guaina Yeah Baby, nadie sabe lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte, mami No había probado ese sabor Yeah Yeah Baby, nadie sabe lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte, mami No había probado ese sabor Yeah Yo siento que esto es nocivo, ma ¿Qué puta me pasa contigo, ma? Sin whisky me siento prendido Chingamos pero somos amigos ¿Cómo le digo que yo quiero que ella solo chingue conmigo? Cuando yo me hace casi todas sus vueltas Yeah ¿Cómo le digo que me gusta si no quiero dejar de verla? Sé que es alta pero me da de tos y bebesa Suena Yo enrolo uno y ella se lo fuma Me dice lindo aunque no soy maluma Tú usando Nike y ella solo puma No es un asalto pero mano arriba Que ella, que ella baila, baila, baila Como si se fuera a acabar la vaina Tú eres real y ya son China, China El culito rebota y no canta guaina Yeah Baby Nadie sabe lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte Mami No había probado ese sabor Yeah Yeah Baby Nadie sabe lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte Mami, no había probado ese sabor Yo siento que esto es nocivo, ma Que puta me pasa contigo, ma Sin whisky me siento prendido Chingamos pero somos amigos Cómo le digo que yo quiero que ella solo chine conmigo Cuando yo me hace casi todas sus vueltas Cómo le digo que me gusta si no quiero dejar de verla Sé que es alta pero me da de tos y bebesa Yo enrolo uno y ella se lo fuma Me dice lindo aunque no soy maluma Tú usando Nike y ella solo espuma No es un asalto pero mano arriba que ella que ella baila Baila, baila, baila como si se fuera a acabar la vaina Tú eres real y ellas son China, China El culito rebota y no canta guaina Baby, nadie sabe lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte Mami, no había probado ese sabor Yeah Baby, nadie sabe lo que siento Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte Mami, no había probado ese sabor Yeah Yo siento que esto es nocivo, maa Que puta me pasa contigo, maa Sin whisky me siento prendido Chingamos, chingamos pero somos amigos ¿Cómo le digo que yo quiero que ella solo chingue conmigo? Cuando yo me hace casi todas sus vueltas ¿Cómo le digo que ella solo chingue conmigo? ¿Cómo le digo que me gusta si no quiero dejar de verla? Sé que es sata pero me da de tos y me besa Suena Yo enrolo uno y ella se lo fuma Me dice lindo aunque no soy maluma Tú usando Nike y ella solo espuma No es un asalto pero mano arriba que ella que ella baila Baila, baila como si se fuera a acabar la vaina Tú eres real y ellas son China, China El culito rebota y no canta guayna Baby, nadie sabe lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte Mami, no había probado ese sabor Yeah Baby, nadie sabe lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte Mami, no había probado ese sabor Yeah Yo siento que esto es nocivo, ma ¿Qué puta me pasa contigo, ma? Sin whisky me siento prendido Chingamos pero somos amigos Como le digo que yo quiero que ella solo chingue conmigo Cuando yo me hace casi todas sus vueltas Yeah Como le digo que me gusta si no quiero dejar de verla Sé que es alta pero me da de tos y me besa Suena Yo enrolo uno y ella se lo fuma Me dice lindo aunque no soy maluma Tú usando Nike y ella solo espuma No es un asalto pero mano arriba Que ella, que ella baila, baila, baila Como si se fuera a acabar la vaina Tú eres real y ya son China, China El culito rebota y no canta guayna Yeah Baby, nadie sabe lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte Mami, no había probado ese sabor Yeah Baby, nadie sabe lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte Mami, no había probado ese sabor Yeah Yo siento que esto es nocivo, ma Que puta me pasa contigo, ma Sin whisky me siento prendido Chingamos pero somos amigos Como le digo que yo quiero que ella solo chingue conmigo Cuando yo me hace casi todas sus vueltas Yeah Como le digo que me gusta si no quiero dejar de verla Sé que es alta pero me da de tos y me besa Suena Yo enrolo uno y ella se lo fuma Me dice lindo aunque no soy maluma Tú usando Nike y ella solo espuma No es un asalto pero mano arriba Que ella, que ella baila, baila, baila Como si se fuera a acabar la vaina Tú eres real y ellas son China, China El culito rebota y no canta guayna Yeah Baby, nadie sabe lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte Mami No había probado ese sabor Yeah Baby, nadie sabe lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte Mami No había probado ese sabor Yeah Yo siento que esto es nocivo, ma ¿Qué puta me pasa contigo, ma? Sin whisky me siento prendido Chingamos pero somos amigos ¿Cómo le digo que yo quiero que ella solo chingue conmigo? Cuando yo me hace casi todas sus vueltas Yeah ¿Cómo le digo que me gusta si no quiero dejar de verla? Sé que es alta pero me da de tos y me besa Suena Yo enrolo uno y ella se lo fuma Me dice lindo aunque no soy maluma Tú usando Nike y ella solo puma No es un asalto pero mano arriba Que ella, que ella baila, baila, baila Como si se fuera a acabar la vaina Tú eres real y ya son China, China El culito rebota y no canta guayna Yeah Baby Nadie sabe Lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte Mami No había probado ese sabor Yeah Baby Nadie sabe Lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte Mami No había probado ese sabor Yeah Yo siento que esto es nocivo, ma Qué puta me pasa contigo, ma Sin whisky me siento prendido Chingamos pero somos amigos Cómo le digo que yo quiero que ella solo chingue conmigo Cuando yo me hace casi todas sus vueltas Cómo le digo que me gusta si no quiero dejar de verla Sé que es alta pero me da de tos y me besa Suena Yo enrolo uno y ella se lo fuma Me dice lindo aunque no soy maluma Tú usando Nike y ella solo espuma No es un asalto pero mano arriba Que ella, que ella baila, baila, baila Como si se fuera a acabar la vaina Tú eres real y ya son China, China El culito rebota y no canta guayna Yeah Baby Nadie Sabe Lo que Siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte Mami No había probado ese sabor Yeah Baby Nadie Sabe Lo que Siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte Mami No había probado ese sabor Yeah Yo siento que esto es nocivo Ma Que puta me pasa contigo Ma Sin whisky me siento prendido Chingamos pero somos amigos Cómo le digo que yo quiero que ella solo chine conmigo Cuando yo me hace casi todas sus vueltas Cómo le digo que me gusta si no quiero dejar de verla Sé que es alta pero me da de tos y bebe Sasa Yo enrolo uno y ella se lo fuma Me dice lindo aunque no soy maluma Tú usando Nike y ella solo espuma No es un asalto pero mano arriba que ella que ella baila, baila, baila Como si se fuera a acabar la vaina Tú eres real y ellas son China, China El culito rebota y no canta guaina Yeah Baby Nadie Sabe Lo que Siento Cuando hacemos el amor Todas Las noches Quiero verte Mami No había probado ese sabor Yeah Yeah Baby Nadie Sabe Lo que Siento Cuando hacemos el amor Todas Las noches Quiero verte Mami No había probado ese sabor Yeah Yo siento que esto es nocivo, ma Que puta me pasa contigo, ma Sin whisky me siento prendido Chingamos pero somos amigos Como le digo que yo quiero que ella solo chingue conmigo Cuando yo me hace casi todas sus vueltas Yeah Como le digo que me gusta si no quiero dejar de verla Sé que es alta pero me da de tos y me besa Suena Yo enrolo uno y ella se lo fuma Me dice lindo aunque no soy maluma Tú usando Nike y ella solo espuma No es un asalto pero mano arriba Que ella que ella baila, baila, baila Como si se fuera a acabar la vaina Tú eres real y ya son China, China El culito rebota y no canta guaina Baby, nadie sabe lo que siento cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte, mami No había probado ese sabor Yeah Baby, nadie sabe lo que siento cuando hacemos el amor Todas las noches Todas las noches quiero verte, mami No había probado ese sabor Yo siento que esto es nocivo, ma Que puta me pasa contigo, ma Sin whisky me siento prendido Chingamos pero somos amigos Como le digo que yo quiero que ella solo chingue conmigo Cuando yo me hace casi todas sus vueltas Como le digo que me gusta si no quiero dejar de verla Sé que es alta pero me da de esto si me besa Suena Yo enrolo uno y ella se lo fuma Me dicen lindo aunque no soy maluma Tú usando Nike y ella solo espuma No es un asalto pero mano arriba Que ella que ella baila, baila, baila Como si se fuera a acabar la vaina Tú eres real y ya son China, China El culito rebota y no canta buena Baby, nadie sabe lo que siento cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte, mami No había probado ese sabor Yeah Baby, nadie sabe lo que siento cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte, mami No había probado ese sabor Yeah Yo siento que esto es nocivo, ma ¿Qué puta me pasa contigo, ma? Sin whisky me siento prendido Chingamos pero somos amigos Como le digo que yo quiero que ella solo chingue conmigo Cuando yo me hace casi todas sus vueltas Como le digo que me gusta si no quiero dejar de verla Sé que es sata pero me da de tos y me besa Suena Yo enrolo uno y ella se lo fuma Me dicen lindo aunque no soy maluma Tú usando Nike y ella solo espuma No es un asalto pero mano arriba que ella, que ella baila, baila, baila Como si se fuera a acabar la vaina Tú eres real y ellas son China, China El culito rebota y no canta buena Baby, nadie sabe lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte, mami No había probado ese sabor Yeah Baby, nadie sabe Lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte Mami No había probado ese sabor Yeah Yo siento que esto es nocivo, ma ¿Qué puta me pasa contigo, ma? Sin whisky me siento prendido Chingamos pero somos amigos ¿Cómo le digo que yo quiero que ella solo chingue conmigo? Cuando yo me hace casi todas sus vueltas ¿Cómo le digo que me gusta si no quiero dejar de velar? Sé que es sata pero me da de esto si me besa Suena Yo enrolo uno y ella se lo fuma Me dice lindo aunque no soy maluma Tú usando Nike y ella solo espuma No es un asalto pero mano arriba que ella que ella baila, baila, baila Como si se fuera a acabar la vaina Tú eres real y ellas son China, China El culito rebota y no canta guayna Yeah Baby Nadie Nadie Sabe Lo que Siento Cuando hacemos el amor Todas Las noches Quiero verte Mami No había probado ese sabor Yeah Baby Nadie Sabe Lo que Siento Cuando hacemos el amor Todas Las noches Quiero verte Mami No había probado ese sabor Yeah Yo siento que esto es nocivo, ma Que puta me pasa contigo, ma Sin whisky me siento prendido Chingamos pero somos amigos ¿Cómo le digo que yo quiero que ella solo chine conmigo? Cuando yo me hace casi todas sus vueltas ¿Cómo le digo que me gusta si no quiero dejar de verla? Sé que es santa pero me da de tos y bebe Suena Yo enrolo uno y ella se lo fuma Me dice el lino aunque no soy maluma Tú usando Nike y ella solo espuma No es un asalto pero mano arriba que ella, que ella baila, baila, baila Como si se fuera a acabar la vaina Tú eres real y ellas son china, china El culito rebota y no canta guaina Baby Nadie sabe Lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte Mami No había probado ese sabor Yeah Baby Nadie sabe Lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte Mami No había probado ese sabor Yeah Yo siento que esto es nocivo, ma ¿Qué puta me pasa contigo, ma? Sin whisky me siento prendido Chingamos pero somos amigos ¿Cómo le digo que yo quiero que ella solo chingue conmigo? Cuando yo me hace casi todas sus vueltas Yeah ¿Cómo le digo que me gusta si no quiero dejar de verla? Sé que salta pero me da de tos y me besa Suena Yo enrolo uno y ella se lo fuma Me dice el lino aunque no soy maluma Tú usando Nike y ella solo espuma No es un asalto pero mano arriba Que ella, que ella baila, baila, baila Como si se fuera a acabar la vaina Tú eres real y ya son China, China El culito rebota y no canta guayna Yeah Baby Nadie sabe Lo que siento cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte, mami No había probado ese sabor Yeah Baby, nadie sabe lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte, mami No había probado ese sabor Yeah Yo siento que esto es nocivo, ma Que puta me pasa contigo, ma Sin whisky me siento prendido Chingamos pero somos amigos ¿Cómo le digo que yo quiero que ella solo chine conmigo? Cuando yo me hace casi todas sus vueltas Yeah ¿Cómo le digo que me gusta si no quiero dejar de verla? Sé que es alta pero me da de tos y me besa Suena Yo enrolo uno y ella se lo fuma Me dice el lino aunque no soy maluma Tú usando Nike y ella solo espuma No es un asalto pero mano arriba Que ella, que ella baila, baila, baila Como si se fuera a acabar la vaina Tú eres real y ya son China, China El culito rebota y no canta guaina Yeah Baby Nadie sabe Sé lo que siento cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte, mami No había probado ese sabor Yeah Baby Nadie sabe Lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte, mami No había probado ese sabor Yeah Yo siento que esto es nocivo, ma ¿Qué puta me pasa contigo, ma? Sin whisky me siento prendido Chingamos pero somos amigos ¿Cómo le digo que yo quiero que ella solo chine conmigo? Cuando yo me hace casi todas sus vueltas ¿Cómo le digo que me gusta si no quiero dejar de verla? Sé que es alta pero me da de tos y me besa Suena Yo enrolo uno y ella se lo fuma Me dice el lino aunque no soy maluma Tú usando Nike y ella solo puma No es un asalto pero mano arriba Que ella, que ella baila, baila, baila Como si se fuera a acabar la vaina Tú eres real y ellas son china, china El culito rebota y no canta guaina Yeah Baby Nadie sabe lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte Mami No había probado ese sabor Yeah Baby Nadie sabe lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte Mami No había probado ese sabor Yeah Yo siento que esto es nocivo, ma ¿Qué puta me pasa contigo, ma? Sin whisky me siento prendido Chingamos pero somos amigos ¿Cómo le digo que yo quiero que ella solo chingue conmigo? Cuando yo me hace casi todas sus vueltas Yeah ¿Cómo le digo que me gusta si no quiero dejar de verla? Sé que es alta pero me da de tos y me besa Suena Yo enrolo uno y ella se lo fuma Me dice el lino aunque no soy maluma Tú usando Nike y ella solo puma No es un asalto pero mano arriba Que ella, que ella baila, baila, baila Como si se fuera a acabar la vaina Tú eres real y ya son China, China El culito rebota y no canta guaina Yeah Baby Nadie sabe Lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches Quiero verte Quiero verte Mami No había probado ese sabor Yeah Baby Yo siento que esto es nocivo ma' ¿Qué puta me pasa contigo ma' Sin whisky? Sin whisky me siento prendido Chingamos pero somos amigos ¿Cómo le digo que yo quiero que ella solo chine conmigo? Cuando yo me hace casi todas sus vueltas ¿Cómo le digo que yo quiero que ella? ¿Cómo le digo que me gusta si no quiero dejar de verla? Sé que es sata pero me da de tos y me besa Suena Suena Yo enrolo uno y ella se lo fuma Me dicen lindo aunque no soy maluma Tú usando Nike y ella se lo fuma No es un asalto pero mano arriba que ella que ella baila, baila, baila Como si se fuera a acabar la vaina Tú eres real y ya son China, China El culito rebota y no canta guaina Yeah Baby Nadie Sabe Lo que Siento Cuando hacemos el amor Todas Las noches quiero verte Mami No había probado ese sabor Yeah Lo que Nadie Sabe Lo que Siento Cuando hacemos el amor Todas Las noches quiero verte Mami No había probado ese sabor Yeah Yo siento que esto es nocivo, ma ¿Qué puta me pasa contigo, ma? Sin whisky me siento prendido Chingamos pero somos amigos ¿Cómo le digo que yo quiero que ella solo chine conmigo? Cuando yo me hace casi todas sus vueltas ¿Cómo le digo que me gusta si no quiero dejar de verla? Sé que es sata pero me da de tos y me besa Suena Yo enrolo uno y ella se lo fuma Me dice lindo aunque no soy maluma Tú usando Nike y ella solo fuma No es un asalto pero mano arriba que ella que ella baila, baila, baila Como si se fuera a acabar la vaina Tú eres real y ya son chayna, chayna El culito rebota y no canta guayna Baby, nadie sabe lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte, mami No había probado ese sabor Yeah Baby, nadie sabe lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte, mami No había probado ese sabor Yeah Yo siento que esto es nocivo, ma ¿Qué puta me pasa contigo, ma? Sin whisky me siento prendido Chingamos pero somos amigos Como le digo que yo quiero que ella solo chine conmigo Cuando yo me hace casi todas sus vueltas Yeah Como le digo que me gusta si no quiero dejar de velar Sé que es alta pero me da de tos y me besa Suena Yo enrolo uno y ella se lo fuma Me dice lindo aunque no soy maluma Tú usando Nike y ella solo espuma No es un asalto pero mano arriba Que ella, que ella baila, baila, baila Como si se fuera a acabar la vaina Tú eres real y ya son chayna, chayna El culito rebota y no canta guayna Baby, nadie sabe lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte, mami No había probado ese sabor Yeah Baby, nadie sabe lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte, mami No había probado ese sabor Yeah Yo siento que esto es nocivo, ma ¿Qué puta me pasa contigo, ma? Sin whisky me siento prendido Chingamos pero somos amigos Como le digo que yo quiero que ella solo chine conmigo Cuando yo me hace casi todas sus vueltas Yeah Como le digo que me gusta Si no quiero dejar de verla Sé que es alta pero me da de tos y bebesa Suena Yo enrolo uno y ella se lo fuma Me dice lindo aunque no soy maluma Tú usando Nike y ella solo puma No es un asalto pero mano arriba Que ella, que ella baila, baila, baila Como si se fuera a acabar la vaina Tú eres real y ellas son china, china El culito rebota y no canta guayna Yeah Baby Nadie Nadie Sabe Lo que Siento Cuando hacemos el amor Todas Las noches Quiero verte Mami No había probado ese sabor Yeah Yeah Baby Nadie Sabe Lo que Siento Cuando hacemos el amor Todas Las noches Quiero verte Mami No había probado ese sabor Yeah Yo siento que esto es nocivo, ma Que puta me pasa contigo, ma Sin whisky me siento prendido Chingamos pero somos amigos Como le digo que yo quiero que ella solo chine conmigo Cuando yo me hace casi todas sus vueltas Yeah Como le digo que me gusta si no quiero dejar de verla Sé que es alta pero me da de tos y me besa Suena Yo enrolo uno y ella se lo fuma Me dicen lindo aunque no soy malo, ma Tú usando Nike y ella solo fuma No es un asalto pero mano arriba que ella que ella baila, baila, baila Como si se fuera a acabar la vaina Tú eres real y ellas son China, China El culito rebota y no canta guayna Yeah Baby Nadie Sabe Lo que Siento Cuando hacemos el amor Todas Las noches quiero verte Mami No había probado ese sabor Yeah 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 Baby Nadie Sabe Lo que Siento Cuando hacemos el amor Todas Las noches quiero verte Mami No había probado ese sabor Yeah Yo siento que esto es nocivo, ma Que puta me pasa contigo, ma Sin whisky me siento prendido Chingamos pero somos amigos Como le digo que yo quiero que ella solo chine conmigo Cuando yo me hace casi todas sus vueltas Yeah Como le digo que me gusta si no quiero dejar de verla Sé que es santa pero me da de esto si me besa Suena Yo enrolo uno y ella se lo fuma Me dicen lindo aunque no soy maluma Tú usando Nike y ella solo espuma No es un asalto pero mano arriba que ella que ella baila, baila, baila Como si se fuera a acabar la vaina Tú eres real y ellas son China, China El culito rebota y no canta guaina Yeah Baby Nadie Sabe Lo que Siento Cuando hacemos el amor Todas Las noches quiero verte Mami No había probado ese sabor Yeah Congress Ay T climate main Mami No había probado ese sabor Yeah N Yo siento que esto es nocivo, ma ¿Qué puta me pasa contigo, ma? Sin whisky me siento prendido Chingamos pero somos amigos ¿Cómo le digo que yo quiero que ella solo chine conmigo? Cuando yo me hace casi todas sus vueltas ¿Cómo le digo que me gusta si no quiero dejar de verla? Sé que es alta pero me da de tos y bebe, ya Suena Yo enrolo uno y ella se lo fuma Me dice lindo aunque no soy maluma Tú usando Nike y ella solo puma No es un asalto pero mano arriba que ella que ella baila, baila, baila Como si se fuera a acabar la vaina Tú eres real y ya son china, china El culito rebota y no canta guayna Baby, nadie sabe lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte, mami No había probado ese sabor Yeah Baby, nadie sabe lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte, mami No había probado ese sabor Yeah Yo siento que esto es nocivo, ma ¿Qué puta me pasa contigo, ma? Sin whisky me siento prendido Chingamos pero somos amigos ¿Cómo le digo que yo quiero que ella solo chingue conmigo? Cuando yo me hace casi todas sus vueltas Yeah ¿Cómo le digo que me gusta si no quiero dejar de verla? Sé que es sata pero me da de tos y me besa Suena Yo enrolo uno y ella se lo fuma Me dice lindo aunque no soy maluma Tú usando Nike y ella solo espuma No es un asalto pero mano arriba que ella que ella baila, baila, baila Como si se fuera a acabar la vaina Tú eres real y ella son China, China El culito rebota y no canta guayna Yeah Baby, nadie sabe lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte, mami No había probado ese sabor Yeah Baby, nadie sabe Lo que siento cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte, mami No había probado ese sabor Yeah Yo siento que esto es nocivo, ma ¿Qué puta me pasa contigo, ma? Sin whisky me siento prendido Chingamos pero somos amigos ¿Cómo le digo que yo quiero que ella solo chine conmigo? Cuando yo me hace casi todas sus vueltas ¿Cómo le digo que me gusta si no quiero dejar de verla? Sé que es alta pero me da de tos y me besa Suena Yo enrolo uno y ella se lo fuma Me dice lindo aunque no soy maluma Tú usando Nike y ella solo espuma No es un asalto pero mano arriba Que ella, que ella baila, baila, baila Como si se fuera a acabar la vaina Tú eres real y ellas son china, china El culito rebota y no canta guayna Baby, nadie sabe lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte, mami No había probado ese sabor Yeah Baby, nadie sabe lo que siento Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte, mami No había probado ese sabor Yeah Yo siento que esto es nocivo, ma ¿Qué puta me pasa contigo, ma? Sin whisky me siento prendido Chingamos, pero somos amigos ¿Cómo le digo que yo quiero que ella solo chingue conmigo? Cuando yo me hace casi todas sus vueltas Yeah ¿Cómo le digo que me gusta si no quiero dejar de verla? Sé que es alta, pero me da de todo si me besa Suena Yo enrolo uno y ella se lo fuma Me dice lindo aunque no soy maluma Tú usando Nike y ella solo fuma No es un asalto, pero mano arriba Que ella, que ella baila, baila, baila Como si se fuera a acabar la vaina Tú eres real y ellas son china, china El culito rebota y no canta guayna Baby, nadie sabe lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte, mami No había probado ese sabor Yeah Baby, nadie sabe lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte, mami No había probado ese sabor Yeah Yo siento que esto es nocivo, ma ¿Qué puta me pasa contigo, ma? Sin whisky me siento prendido Chingamos, pero somos amigos ¿Cómo le digo que yo quiero que ella solo chingue conmigo? Cuando yo me hace casi todas sus vueltas Yeah ¿Cómo le digo que me gusta si no quiero dejar de verla? Sé que es alta, pero me da de tos y me besa Suena Yo enrolo uno y ella se lo fuma Me dice lindo aunque no soy maluma Tú usando Nike y ella solo espuma No es un asalto, pero mano arriba Que ella, que ella baila, baila, baila Como si se fuera a acabar la vaina Tú eres real y ya son China, China El culito rebota y no canta guayna Yeah Baby Nadie sabe Lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte Mami No había probado ese sabor Yeah Baby Nadie sabe Lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte Mami No había probado ese sabor Yeah Yo siento que esto es nocivo, ma ¿Qué puta me pasa contigo, ma? Sin whisky me siento prendido Chingamos pero somos amigos ¿Cómo le digo que yo quiero que ella solo chingue conmigo? Cuando yo me hace casi todas sus vueltas ¿Cómo le digo que me gusta si no quiero dejar de verla? Sé que es santa pero me da de tos y bebe Sá Suena Yo enrolo uno y ella se lo fuma Me dice lindo aunque no soy maluma Tú usando Nike y ella solo puma No es un asalto pero mano arriba que ella, que ella baila, baila, baila Como si se fuera a acabar la vaina Tú eres real y ellas son China, China El culito rebota y no canta guaina Baby, nadie sabe lo que siento Cuando hacemos el amor Todas las noches quiero verte Mami No había probado ese sabor Yeah La verdad de lo que sí Como si fuera a bailar Es queodor Una ropa Crealed Todas las peидas Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.